Yelmin Merced enfrentando a su antiguo equipo Tigres de 86 señores Aquí sale un elevadito al cuadro, la pide Mauricio, la pide el campo corto Y al final la captura Ronnie Mauricio Nuevo turno de Yelmin aquí, tiene una primera bola Octava entrada, una por cero, ganan y seis Strike cantado para Yelmin aquí señores Tiene dos malas y un strike de lanzamiento Dos y dos, se pone tres y uno, se pone conteo Lanzamiento aquí lindo, tres y dos ahora señores Y viene el picheo clave aquí Lanzamiento para Yelmin, conecta un elevado en zona FAO La busca el primer Abbas Hernández y no puede La pelota está en el público El lanzamiento para Yelmin parece bola pero no No le gustó para nada a Yelmin Merced de este ponche señores Le dice una palabrita pero no discute Tiempo atrás Yelmin armaba un rebú aquí señores Pero Yelmin luego de este ponche dijo Que si quieren a Yelmin de antes El controversial lo van a tener Porque ya va a dejar de darle esto picheo Fuera de la zona a los árbitros Y más cuando está jugando contra los tígeres Daily 6 señores Y lanzamiento está un poco adentro Si ustedes se fijan señores Yelmin tiene sus razones Pero estos árbitros no cogen esa ¡Suscríbete al canal!